Esta canción se llama Plasma. Tanto Cerebro, Buda Martín, eso es, ¿qué podremos sacar de esto? Candidato muerto, el presidente muerto, la presidenta y sus doce cargos. ¡Vamos! Los dos desiertos, los suicidas y los pecados, ven como si fueran diestos. Esos no, no me preocupan, esos son pobres, ¡yo los detesto! Para quien responde solo frente al dinero, somos todos igual. Somos medios, no somos fines, somos el mismo animal. Para quien responde solo frente al dinero, somos todos igual. No somos fines, somos medios, somos el mismo animal. Vamos al matadero, vamos al matadero. Vamos al matadero, vamos al matadero. Quiero tiempo de caridad, te amo un orcio del matadero. No, 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 no. Aquí funciona mucho, este es mi un spa. Aquí nos gusta el mundo, el cuento es mi un spa. Quiero tiempo de calidad 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 Veámonos en el mandadero Quiero tiempo de calidad Veámonos en el mandadero ¡Quiero que a colegalidad, quiero que a colegalidad, quiero que a colegalidad! ¡Dios, ponozo del malaloto! Muchas gracias. Gracias.